A diferencia, entonces se fijan, hay varias formas también en varias zonas que son como bacterias mega onduladas, se llaman bacterias en forma de espiroqueta o espirilares, como espirilos. Si ustedes se fijan en eso, por ejemplo, esto viene de una muestra bucal en un paciente con una periodontitis severa, con gran cantidad de bolsa, después van a ver más adelante, con movilidad dentaria, pero una muy mala higiene, dejémoslo así mientras tanto para que ustedes entiendan un poquito mejor. Estos treponemas se tiñen con gram, esta es una tensión de gram y los treponemas bucales se ven gram negativos. El treponema de la sífilis, aunque por ejemplo, si un paciente tuviera un chancro en la lengua, así, pero un chancro así, 100% seguro, y le hacen un gram, no van a ver nada, porque el treponema pallium no se tiñe con la tensión de gram, ya no sirve, porque la estructura parece mucho más compleja que los bucales. Entonces, sí puedo ver con la tensión de gram las bacterias, digamos, bucales, ya estos treponemas bucales. Cuando hay mala higiene, eso de microigiene bucal, después vamos a repetir, un indicador de muy mala higiene es un aumento de los treponemas. Esta fue una tesis que se hizo viendo los estados de aumento de treponemas según se empobrecía o se desmejoraba la higiene bucal, o tenía más, muy mal control de la higiene bucal. Otra. De aquí a poquita más creo que vamos a hacer un... Eso es lo mismo, ¿cierto? Pero es otra tensión, una tensión de gram, pero que no alcanza a teñir. Ah, no, estas son bacterias con núcleos, son unas bacterias especiales que tienen núcleos, ¿cierto? No. Y yo les presento en estos momentos. ¡No! No, 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 imposible. No, ¿qué estás hablando? Está equivocado. Lo que se ven adentro y se ven afuera, ¿cierto? Se fijan que están afuera unas pelotitas, son las esporas. Las esporas no se tiñen con la tensión de gram porque no logran penetrar. Entonces yo podría decir, ah, uso la tensión de gram para esporas, sí también. Hay otras muchas tensiones que se usan también para ver esporas, pero aquí es una tensión como el fondo negativa porque no alcanza a entrar. O sea, siguen. Lo doy. Vamos a ver, siguen aquí. Pero ya fijan aquí, esto no es un gram negativo, esto es una tensión especial para teñir la espora de la, ¿cómo se llama? De la bacteria. Ahora es importante saber si tiene espora porque si tiene espora una bacteria va a ser mucho más lesiva que una que no tenga espora, porque la espora puede quedar, el hecho es un bacillus anthracis, ¿se acuerdan de, bueno, no sé si ustedes se acuerdan de las torres gemelas que después empezaron a enviar cartas con esporas bacillus anthracis, el bacillus anthracis es una bacteria que provoca destrucción pulmonar, sí, pero es severa, sí, gravísimo. Eso sí que es grave. El coronavirus no es nada comparado con un, ustedes sacaron un anthrax y no lo salvan y listo. ¿Ya? Es muy peligroso. La última, Jorge Várez. ¿Cuático? Sí. Mira, aquí no sé si quieren, a ver, tengo una, me parece que tenía conectado la, sí, tengo conectado la... ¿El computador? Sí, 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 sigue, sigue, sigue. No, no, sí. Ah, no. No hay más. Yo tengo la otra presentación. Tengo la otra presentación. ¿Estructura? ¿Tienen la estructura? Sí. Esa. Porque si avanzamos con eso, muy maravilloso. La segunda. Pregunta, muchachos. Este es contagio, infección, contagio y enfermedad. Estructura. No, 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 estructura, estructura. Porque no sé si... Ah, estructura. Ya, acá tengo. Estructura, porque infección y contagio se lo voy a pasar muy rápido, porque hay muchas teorías de infección y contagio que nos van a hacer perder tiempo. Ya. Entonces, mejor que eso... Tengo una duda. ¿Sí? Le he hecho como mil preguntas, perdón. No, pregúntame lo que quieras, sí, para eso está. Para reconocer las bacterias que están en la boca, principalmente, ¿se hacen detención de gram o no? Sí, sí, sí. Mira, es que lo que pasa hoy día, hoy día en microbiología, prácticamente, no sé, en la boca es casi contradictorio, no se usa gram. Porque lo que se hace en la boca es mucha investigación, ¿ya? Microbiológica. Y la atención más usada en la boca hoy día es la inmunofluorescencia, que vamos a ver más adelante. Ahora, si tú quisieras hacer un gram, vas a ver de todo. Bacilos positivos, bacilos negativos, coco positivo o negativo, salvo vibrios. Te ponemos, también puedes ver si hay una higiene un poquito más deficiente. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Porque la cantidad bacteriana ya está estudiada. Se sabe que hay como entre 600 a 700 especies que están ya estudiadas. De hecho, los médicos hacen casi lo mismo. O sea, no todos piden gram. Ellos piden un cultivo, por ejemplo, ya. Cultivo, bueno, ahí también piden gram, pero hay muchas cosas que piden, por ejemplo, cultivo, y a veces ni siquiera piden cultivo. O sea, saben que esta enfermedad piógena la producen, no sé, un streptococo, es un gran positivo, listo, está el antibiótico. Entonces, ni siquiera usan, y saben que, y ellos saben que el patrón de resistencia a ese antibiótico es tal, y el patrón de sensibilidad antibiótica es tal. ¿Ya? Por eso es que es bueno pedir cultivos cada cierto tiempo, bueno, más que en la parte médica, es bueno pedir cultivos para que uno vaya viendo cómo las bacterias van mutando. Yo, por ejemplo, cuando hice, cuando hacía tecnología médica aquí en el hospital de niños, tuve el cargo del laboratorio, y empecé a ver, creo, en el 90 y 90, por ahí, y hacíamos uno cultivo, uno cultivo dentro de los antibióticos que se usaban, era un bacterio estático, pero dejémoslo como antibiótico. Para el tratamiento era el ácido nalidíxico, ¿cierto? Que seguramente alguien lo ha escuchado por ahí. Ahora, junto con eso, igual se tomaba dentro del antibiótico, se hacía también sensibilidad para ampicilina, y en los años que estuve yo, del 90, creo, al 95, por ahí, la ampicilina ya era resistente. O sea, la Echerichia coli ya era resistente a ampicilina, y estaba muy cercana de terminar con el ácido nalidíxico. Entonces, ¿qué se empezó a usar para infección urinaria? Ni siquiera ampicilina, sino que se usaba ciprofoxacino. Entonces, cada cierto tiempo se estandariza, entonces yo sé que una infección tal corresponde a tal esquema antibiótico. La boca pasa lo mismo, o sea, si ustedes se infectan, hay una línea, primera línea antibiótico, segunda línea antibiótico y tercera. Pero va por ahí la cosa. Ahora, si tú quisieras hacer un gram, no hay problema, se puede. Ya voy a hecho. ¿Otra pregunta? Respondí, Belén, ¿no? Sí, sí, más o menos. Sí, súper claro. Ya, entonces, ya. Estamos estudiando, entonces, ya una vez que vimos la forma, ¿cierto? El tipo de bacterias, las agrupaciones, lo importante para fines farmacológicos, ¿cierto? Más que nada para fines farmacológicos, pero aquí también para fines de inmunología. Conocer toda la estructura de la bacteria, de un virus, de un hongo, es súper importante para manejar la parte inmunológica en base a vacunas. ¿Ya? Ahí el doctor seguramente, hoy yo, si van a hablar de vacunas, y vamos a hablar un poquito, yo les voy a contar un poco de cómo trabajan las vacunas, por ejemplo, corte, etanobisteria, que son las más, las que están dentro del PAI y del que entrega el servicio de salud. Pero en el caso de la estructura, ¿cierto? Aquí vamos un poquito de bacteria. Vamos a ver. Ah, no, no. Vamos, otro ruido. Ya. Vamos a hablar de este tipo, de estos cuatro tipos, cinco, perdón. Uno, tres, cuatro, cinco. De estructura bacteriana para entender, digamos, cómo funciona el mecanismo patogénico de cada uno. Bueno, sigamos. Dentro, bueno, me salté los priones. Ustedes saben que los priones, ¿cierto? Los ATNC, agente de transmisión no convencional, lo dejé como aparte, porque la verdad no han habido casos, no han habido muchas publicaciones, y menos la parte odontológica, hubo un parcito de publicaciones, pero los priones básicamente provocan una inducción de apoptosis, entonces se van muriendo núcleos celulares neuronales, ¿cierto? Y es una proteína que viene del, en este caso del bovino, porque se traspasó del scrapie de las ovejas. En realidad la secuencia es así, de la oveja se traspasó al bovino, y es una proteína de la membrana neuronal que al llegar este prión de las vacas que tengan esa enfermedad, dicen vacas locas, en realidad es un crossbillaco, pero una encefalitis pongiforme bovina. Pero es como el crossbillaco de la vaca, pero vacas locas. Entonces si yo adquiero de alguna forma a través de carne, si yo como carne, ¿tienen nervios entre medio? Sí, porque está lleno de placas motoras y terminaciones nerviosas y todo. Entonces ahí hay priones. Si yo como eso, puedo ingerir ciertos priones y esos priones van a llegar a mis neuronas y van a inducir apoptosis, muerte, y van a producir lo mismo que la vaca loca, que se llama enfermedad de crossbillaco, en realidad hoy día se llama la nueva variante de crossbillaco, N-B-C-J-C, se abrevia. Pues la nueva variante porque el crossbillaco existe hace mucho tiempo en tribus de África, es la gente que más que nada que practica canibalismo, se producía esto, crossbillaco, que es una enfermedad de tipo degenerativa, con severos problemas motores y provoca la muerte finalmente. Imagínense como si les estuvieran, como si estuvieran sacando núcleos cerebrales o trozos de masa cerebral, independiente de cual sea, y se van perdiendo funciones motoras, sensitivas y cognitivas. Y después finalmente el paciente muere por distintos tipos de, finalmente fallas respiratorias, fallas cardíacas. Ya, sigamos. Ya, entonces, no, no, me pasa. Ahora sí. Usted sí que va rápido. Ajá, ajá. Vamos a ver. Ya, bueno, elementos, vamos a ver la estructura bacteriana, dos cosas, dos grupos, dos bloques, digamos, de una cosa pedagógica. Los elementos obligados, los que siempre están en la bacteria y los elementos facultativos. Voy a hacer un resumen acá para que nos saltemos varias diapositivas y que veamos como una forma de hacer un resumito chiquito. ¿Ya? La pared celular, ¿cierto? Muy importante, vamos a ver un par de fotos ahí. La membrana, ¿cierto? Plasmática. Sí, pásalo, pásalo. Eso. Sigamos. Ya, entonces, la función de la pared bacteriana, ¿cómo dices ahí? No, te pasa ahí. Más que nada, darle forma, ¿cierto? Mantener la parte interna que se llama protoplasma, que es la parte de la bacteria donde está la membrana, esta membrana, una membrana fosforipíica muy parecida a la nuestra y la pared celular que está compuesta por unos elementos que vamos a ver más adelante que obviamente tiene que ver con la protección de la bacteria y también tiene que ver de transporte de elementos. Sigamos. No veamos mucho. Sigamos, sigamos, no, es más que nada. Aquí, bueno, acá. Entonces, lo que yo le decía en lo que era la tensión, ¿cierto? aquí vamos a darles un poquito más de cuenta. Acá arriba, ese, figuraría, ¿cierto? Paredes de gran positivo. En esa parte arriba. Si ustedes se fijan, todo lo que es café representa al péptido glicano o péptido glucano, o glucopéptido, ¿cierto? Entonces, toda esa zona es la que retiene este colorante, ¿ya? Y es propia de los gran positivos. Ahora, hay dos estructuras que son también propias de gran positivo que son, como dice arriba ahí, los ácidos teicoicos y el ladito, lipoteicoicos. Eco, entonces, eso es la parte, no, hasta el final, hasta el final. Lo que pasa es que hacen como una sombra y como si tuviera, como si, la están haciendo como si la, como profundidad, ¿te fijas? a la bacteria, pero es todo lo que está con el paréntesis que dice el péptido glicano hasta abajo, hasta el final. Entonces, todo eso es el péptido glicano. Lo estoy tiñendo de gran. Exacto, gran positivo. Muy bien. Mira, entonces, y ahí, la otra estructura importante también que se, que se nombran arriba, esas dos estructuras se llaman ácidos teicoicos y lipoteicoicos que no son otra cosa que adhesinas, ¿ya? Para que una bacteria se una a un lugar, por ejemplo, las bacterias que están en la axina no son las que están en la boca, las bacterias que están en el pelo no están en la boca, ¿cierto? Etcétera. Y eso tiene que ver con adhesinas y receptores, los receptores de esmalte no están en la piel. Entonces, solamente por, por esa cosa de llave de cerradura se produce esta unión. Y estas adhesinas que son los ácidos teicoicos y lipoteicoicos son propios de los gran positivos, no están en otro lado. ¿Ya? Interesante. Y después, después de, y eso tiene que ver claro, o sea, yo no voy a encontrar ninguna bacteria y por eso, bueno, eso tiene que ver con el diagnóstico por ahorrar un montón de recursos, yo no voy a, si tomo una muestra de una infección de la boca, no voy a sembrar, no sé, para bacterias del sistema digestivo, para bacterias que infectan la piel, para bacterias que infectan líquidos, el cefalorraquídeo, no, no puedo sembrar una cantidad tremenda de medios de cultivo en laboratorio porque primero va a ser un trabajo titánico y segundo me va a morar diez veces más y no tiene sentido porque las bacterias que están en un lugar no van a estar en otro, si están en otro será transitorio. ¿Ya? Así que hay que ir como estandarizando eso, después nos vamos a morar un poquito más en diagnóstico. Ahora, en la parte de abajo, teicoico, teicoico, teico, eso, de teca, de pared, teicoico, y lipoteicoico es lo mismo pero tiene un radical lipídico. Un radical lipídico. La profe hace los quiz con una semana de, como que lo corre una semana, entonces no podría hacerlo el jueves. Sí, hay alguien que está hablando. ¿Quién va a hacer el quiz? No sé. Vamos, ahora sí. Ya, sigamos, sigamos, ya, sigamos. ¿Qué dice? K, L, F, D, S, el micro. Marión. Micrófono, ¿no? Este está, está advirtiendo, es un tipo de, de expresión. Ah, ya no. Dale más, dale más. Ya, abajo, vamos abajo, abajo a la derecha, ¿cierto? Si se fijan, es una pared mucho más elaborada, tiene dos membranas lipídicas, ¿cierto? En los cuales hay una membrana lipídica, fosforipica en realidad, fosforipica, externa y otra interna. Y en lo café que está representado más o menos por el mismo esquema que está arriba, es muchísimo menos, ¿cierto? Ahí está ejemplificado como un porcentaje mucho menor. ese es el ciento de pep tibio de carne en lo gram negativo, ¿verdad? Es una pared un poco más compleja. Sigámonos, sigámonos, sigámonos. Porque después vamos a ver otra cosita. Mi conexión está inestable ahora, por si acaso. ¿Sí? Me salió una advertencia. Ah, sí, yo también tengo aquí, de hecho me dice que tengo que, tengo que actualizar el zoom. Bueno, si se fijan acá, esto, esto está tomado creo que en 2019, del Journal of the Bontemps, del periodontal, no me acuerdo cuándo fue, pero, pero si se fijan, se hacen investigaciones en, en distintas bacterias, por ejemplo, es el último lactobacilo, ustedes han escuchado, han escuchado, imagino, la asociación que hay entre streptococos, mutan, ¿cierto?, básicamente, y lactobacillus acidófilus, que son los dos responsables, entre otros, de producir la carie dental, ¿cierto? Ahora hay otro vacilo que está involucrado, que se llama lactobacillus plantarum, ¿ya?, que es otro tipo de, de la misma familia, de los lactobacillus, en los cuales se descubrió un ácido lipoteicoico, que inhibe la formación de biofilm multiespecie, o sea que, tiene la capacidad de, de inhibir el crecimiento de otras bacterias, por lo tanto, ese biofilm, que vamos a ver un poco más en el antiguo, ¿cierto?, va a ser menos, menos agresivo, contra las estructuras dentarias blandas y duras, ¿ya?, pero hay una, hay una, una investigación bastante buena, en cuanto a, al ácido lipoteicoico, sigamos. Un paréntesis, Jorge, acá fíjense como se escriben, los nombres científicos de los gérmenes, primero en cursiva, está todo en cursiva, y lo otro es que primero se escribe con mayúscula, y lo segundo corresponde a minúscula, uno, y ahí tú especificas, cuál corresponde a especie, cuál corresponde a... Claro, la familia, por ejemplo, la familia del lactobacillus, el lactobacillus siempre con mayúscula, y eso es taxonomía para, y es como, y es como, es un lenguaje que, que se escribe, ¿cómo se llama eso? No, lengua muerta, pero, pero es un lenguaje estandarizado para todo. Sí, y es cultura general para nosotros, o sea, es parte de lo que tenemos que saber. Claro, eso es una, una herramienta taxonómica en la cual la familia siempre se escribe con mayúscula, y la especie siempre se escribe con minúscula, por ejemplo, staphilococo, la S con mayúscula, aureus, la A con minúscula. Si los quiero abreviar, la L del lactobacillus con mayúscula, y la P con minúscula, LP, ¿cierto? Ahí. Exacto, doctor Fuentes, una maravilla. Ya, sigamos. Ahora, yo le dije que, sin mover, no, no muestra, yo le dije que los ácidos teicoicos y líquidos teicoicos, son propios de adhesinas propias solamente de los gran positivos, aquí hay una estructura importante que está nombrada en muchos, digamos, y de hecho es una estructura de significancia inflamatoria importante en la enfermedad, que se llama lipopolisacario, y esta estructura es propia de los gram negativos, ¿ya? Está solo y exclusivamente las bacterias gram negativas. Entonces, el predominio de esta bacteria va a hacer que se exprese mayor cantidad de este lipopolisacario, también conocido como endotoxina, y abreviado como LPS, ¿ya? Lipopolisacario, LPS, o endotoxina, para diferenciarlas de las exotoxinas que son las que la bacteria entrega al medio ambiente, y esa toxina fuera de la bacteria hace su función, la bacteria sigue viva. Para esto, necesariamente la bacteria tiene que destruirse y liberar el LPS, y producir varios efectos que vamos a ver un poquito más adelante, me parece que es la próxima. Vamos con otro río. La siguiente. Bueno, eso es lo mismo cierto esquema, donde en la membrana externa se ancla este LPS. Ahora, ¿cuál es la toxicidad mediada por endotoxina, o LPS, o olivopolisacario? ¿Qué produce cuando hay un paso masivo de bacterias, o cuando está focalizado en un punto? ¿Ya? Se produce toda esta cascada de eventos, que también los va a nombrar el doctor, después el doctor Fuentes, en lo que es SOFA, ¿cierto? Sí, sí, justamente. Tú haces SOFA después, claro, pero aquí está centralizado solamente en la endotoxina, ¿qué es lo que produce? Produce menos fiebre, vamos a ver por qué, produce leucopenia, en un principio produce leucopenia, que significa baja, la baja de los glóbulos blancos, ¿cierto? De los elementos blancos en un hemograma, después produce la activación del complemento, ¿se acuerdan? Yo le había hablado de complemento, eso se curó en esa fecha, ¿cierto? Y provoca también coagulación intravascular diseminada, el famoso SID, con ello se disminuye la circulación periférica, y el flujo, el flujo de los órganos importantes, el Q, el Q es el flujo, ¿cierto? Se produce choque y muerte, obviamente si llega menos sangre a un lado, voy a tener menos oxígeno, va a haber más probabilidades, o sea, de hecho aumenta la probabilidad de necrosis, muerte, y clorización por anerobios en el caso de nuestra boca, ¿ya? En el caso del cuerpo solamente, o sea, no solamente, en el que se produce esta pérdida de oxígeno, y muerte celular, ¿ya? Sigamos. Ahí solamente uno esquema, ¿cierto? Lo que hace, por ejemplo, allá abajo si ven ustedes, dice, molécula de endotoxina, con el puntito rojo, ¿qué va a hacer la endotoxina? Va a estimular macrófonos que produzcan, entre otras cosas, factor de necrosis tumoral, que también lo van a ver más adelante, una interleuquina, ¿cierto? Una citoquina, perdón, y también se produce interleuquina 1, que va directamente al hipotálamo, y en algunas células estimula la formación de estos aracios inflamatorios, en base al láser aquíónico, que lo saca de los fosfolipos y las membranas, ¿cierto? Y en el centro de la termogénesis, que está en el hipotálamo, estimula el metabolismo y aumenta la temperatura, ¿no? Esa es la vía, porque una infección bacteriana provoca un aumento de temperatura, además que el aumento de temperatura también está dirigido a neutralización de enzimas y elementos metabólicos de la bacteria. La siguiente. Uy. Sí, aquí va. Coagulación intravascular diseminada, ¿cierto? O difusa, diseminada se usa más que nada. Coagulación intravascular diseminada. Si hay coagulación, por lo tanto, va a haber formación de trombo, en realidad son microtrombos. Si yo tengo una trombosis, ¿qué va a pasar? Puedo hacer accidentes vasculares, puedo tener un problema de perfusión a nivel renal, y llega menos sangre, se me muere un riñón, voy a empezar a hacer una falla orgánica, etcétera. Ahora, la endotoxina, ¿dónde actúa? Actúa en el factor de Heimann, o el 12. Se fijan que arriba hay un puntito donde parte el esquema. Ahí, ¿cierto? Ese factor 12, el factor de Heimann, es de la cascada de coagulación, la intrínseca, la que está por dentro del vaso sanguíneo. Eso es lo que van a decir fisiología más que nada. Pero para que se acuerden que las bacterias gram-negativas estimulan, o sea, se destruyen, se libera este LPS, olivo por el secario, o enotoxina, y dentro de la sangre va a estimular el factor 12 de Heimann para llegar finalmente a la formación del coagulón. ¿Ya? Va a salir por trombina, ¿cierto? Por protrombina, trombina, fibonógeno, fibrina, y va a llegar acá abajo, no está marcando el doctor. ¿Ya? Y no hay otra forma que de impedir que, en el fondo es un engaño. Está diciendo que de alguna forma hay que formar un coágulo porque hay pérdida de sangre. No, lo que quiere la bacteria es que se acumulen todas ahí, ¿Ya? Y para poder, para poder, digamos, proliferar mejor. Hay otra cascada también, se llama la cascuela de coagulación, pero la extrínseca parte de otra forma que no tiene que ver con el LPS. Es la parte solamente interna. La siguiente. Bueno, sí, sigamos, es un esquema, es lo mismo, pero es antiguo. Sigamos, ahí dice, no, uno más atrás, no más atrás, ahí, ¿Cierto? Ahí dice, comparación de los niveles de endotoxina, ¿Cierto? Se me corta un poco, pero en infecciones endo-ónticas primarias y secundarias. Lo que están viendo acá es que, si la cantidad de LPS aumenta cuando la enfermedad endo-óntica es, es cuando está iniciando, o cuando ya tiene una gran cantidad de, de, de manifestaciones, ¿Cierto? De clínica, y de problemas, obviamente. ¿Ya? Entonces, y también se investiga a nivel de odontológico. Ahora, es una investigación muy bonita, pero nadie está pidiendo LPS, niveles de LPS en sangre, a ver pacientes que están ante un tratamiento endóntico, es solamente para que ustedes entiendan. Ahora, para que ustedes entiendan, porque un paciente, cuando, cuando tiene una infección muy grande, cuando tiene una infección muy grande, se puede morir. Y de hecho, antes se moría mucha gente de este tipo de enfermedades. Si ustedes se acuerdan, o si no lo saben, cuando hay un paso grande, masivo de bacterias a la sangre, y se dividen en la sangre, se llama sepsis. ¿Ya? La sepsis es un paso masivo de bacterias a la sangre, donde se multiplican. Hay otro concepto que se llama bacteremia, o bacteriemia, que es el paso transitorio de bacterias a la sangre. Que después en nuestro sistema inmunológico, y de eliminación, digamos, de elementos extraños, es capaz de controlar este pic de bacterias que pasó, y se vuelve a nivel normal, digamos, por la sangre, ustedes saben que es estéril. Ahora, ¿cuándo se produce esto? La mayoría de nuestras acciones, por ejemplo, quirúrgica. ¿Ya? Ponemos una anestesia, sí se puede producir este tipo de bacteremia. Paciente normal, ni un problema. ¿Ya? Después van a ir seguramente más adelante, o si no, lo tocamos de alguna forma en algún momento, o en medicina oral, seguramente van a hablar de cuando hay pacientes con ciertas características anómalas, en el corazón, por ejemplo, y en otras partes, se puede producir una bacteremia, pero que termina finalmente con una colonización de válvulas cardíacas, por ejemplo, en una parte, y eso provoca una enfermedad que se llama endocarditis infecciosa, que en el tiempo se perpetúa, ¿cierto? y empieza a dañar otras estructuras, como riñón, como articulaciones, pero tiene un origen inflamatorio, hay que verlo, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer para evitar eso? Una muy buena anamnesis. ¿Usted tiene algún daño renal? ¿Tiene algún daño cardíaco? Bueno, ahí en semiología también van a estudiar un poco más adelante, no en nuevas direcciones, pero en semiología general. ¿Ya? Sigamos. Otro ruido, ahí es. Bueno, pasemos, otra estructura importante, pero muy rápido nos va a pasar, ¿cierto? La membrana celular, yo no sé si todavía hablan, no sé si se habla todavía de mosaico fluido, ¿cierto? La membrana va cambiando, igual que nuestras células, van cambiando a medida que se presentan ciertos estímulos. Entonces, la membrana celular tiene varias funciones, entre ellas, hacer, digamos, transporte y eliminar toxinas. Eso básicamente, ¿ya? Y también, obviamente, si yo conozco, si yo conozco la membrana, voy a poder utilizarla como un blanco para inhibir el crecimiento de algunos canales, el crecimiento de la membrana, detener algún elemento de transporte, etc. Vamos, otra. Aquí voy a hacer varias rápidas, porque no es lo mismo, ¿cierto? La permeabilidad, ustedes le echen un vistacito, son funciones, funciones de colegio, ¿cierto? Sigamos. Lo último, ¿cierto? Los últimos elementos que quedan, que quedan, que son, que tienen, están siempre, están en todas las bacterias, ¿ya? El sistema de proteínas, ¿cierto? El ribosoma, el mesosoma, que yo les decía que probablemente es un sistema de tabique, en el cual se ancla el DNA para que, para que, ¿cómo sabe? Para que, para que se pueda reproducir. Ahí en la foto del lado derecho, se supone que está la cromatina, no, la cromatina, el cromosoma, o el DNA, algunos dicen cromosoma, algunos dicen nucleoides, ¿cierto? Cuando se ve el microscopio, más electrodenso, pero está anclado a la membrana, ¿se fijan? Para reproducirlo, ¿verdad? También se cree que es una, que es una fuente de reparación, y también se cree, o sea, se ha visto también que puede ser para la eliminación de algunos tipos de, de, de enzimas que ayudan a, a destruir antibióticos, como dice ahí, la beta-lactamasa, que, que en algunas bacterias se produce para destruir, a un gran grupo, grupo de antibióticos que van a ver en farmacología, que se llaman los beta-lactámicos, ¿ya? Porque tiene un anillo, químico-orgánico que pertenece a ese tipo de, de compuestos. Bueno, el cromosoma, como decía, en el fondo es el DNA, ¿cierto? Y las inclusiones que pueden ser múltiples de glucógeno, de almidón, y otras cosas más. Sigamos. Ahora, los elementos facultativos, ¿quiénes pueden estar y quiénes no pueden estar, ¿cierto? No necesariamente, si están, perfecto, si no están, también, sigamos. Primero, primer elemento facultativo, y para que, y van a ver más adelante que hay, ¿cómo se llama? Hay bacterias que son, que pueden presentar cápsulas, y otras que no presentan cápsulas, o presentan una capa mucoide, ¿cierto? La cual ayuda, en el fondo, esa capa mucoide ayuda, o cápsula ayuda a que, se, se mascaren, antígenos que puede reconocer el sistema inmune. Ahora, la cápsula, necesariamente, tiene que ser, de algo que se parezca a nuestro, a nuestro organismo, ¿cierto? Obviamente, si no, si es de algo extraño, sea cápsula que sea, no va a servir para enmascarar los elementos que queremos enmascarar, ¿ya? O sea, no va a poder evadir la respuesta inmune, pero en este caso, las cápsulas, la mayoría son de ácido hialurónico, ¿les suena eso, ¿cierto? El ácido hialurónico, está como sustancia cementante, intercelular, en todas las células, ¿ya? La sustancia de relleno que está como demora. Entonces, ese ácido hialurónico es propio y las bacterias, de alguna forma, han adquirido ese ácido hialurónico. En lo mismo que hacen algunos virus, cuando entran, por ejemplo, a la subcérula infectante, no la destruyen, toman la membrana de la célula infectante y salen, digamos, a colonizar otras células para que el sistema inmune les cueste mucho más reconocerla, porque igual tienen que ser espículas especiales, ¿cierto? Que no son propias, son tan propias de nosotros. ¿Ya? Entonces, la cápsula, función, impedir la, en el fondo ahí dice la fagocitosis, ¿no se dice acá, no? La fagocitosis, pero también sirve para identificar en el laboratorio, pero aquí vamos con eso, la cápsula es la que impide un poco el trabajo del sistema inmune. Sigamos. No lo mismo, ¿cierto? Bueno, ahí dice, ¿ah, en qué parte es la fagocitosis? Ahí protege la fagocitosis, en vez que la antígena, etcétera, lo mismo que acabo con un poco de explicar. Sigamos. Por eso también, por ejemplo, por ejemplo, algunas bacterias capsuladas obviamente van a ser más patógenas que otras, porque tienen una forma de engañar a nuestro sistema inmune. Y eso ocurre, por ejemplo, también con algunos enterococos que son de la familia, o sea, la familia enterococos, especie fecalis, enterococos fecalis, ¿dónde estarán? En la feca, ¿cierto? ¿Y cómo llegó a la boca? Con las manitos, con el alimento que comí en el cheratón, con el alimento que comí completo en el carrito que está al lado después del carrete, ¿cierto? Ahí en la plaza, en esa plaza, ¿cómo se llama? La plaza Victoria, ahí yo puedo adquirir distintos tipos de bacterias intestinales, ¿no? Ahí la emplanana que nos crió también nos puede inocular algún tipo de bacterias. Pero ese enterococos fecalis se adecuó a nuestra microbiota normal, por lo tanto, no nos causa mayor problema, salvo en algunos tratamientos que después en donde se van a aplicar. Y aquí dice, por ejemplo, polimorfismo de algunas cápsulas, ¿cierto? Que presenta el enterococos fecalis. No todos los enterococos fecalis tienen cápsulas, como muchas otras bacterias, también, por ejemplo, un capsulado importante para la parte médica del estriptococos biógena o la bacteria asesina. No todos los estriptocos biógenos tienen cápsulas, pero los que tienen son más lesivos, o sea, pueden invadir mucho más y pueden provocar daños graves porque además tienen una cápsula con otras estructuras que son parecidas a proteínas que están en las válvulas cardíacas, que están en las articulaciones y también pueden dar unas enfermedades parecidas a las que provocaría una endocarditis bacteriana. Pero de otro tipo, son fallas renales que se provocan después. Otra. Vamos. Bueno, y otra estructura también, ¿cierto?, que puede estar o no estar es la espora. O endospora, en realidad, es espora más que nada porque no hay, se clasifica endospora cuando no está liberado, ¿ya? Y obviamente esto recibe solamente como un elemento de resistencia. Siguiente. Ahí hay dos tipos de clostridium, ¿cierto? Ahí la formación, sigamos, sigamos, porque esto es una formación de esporas. Pero ahí le muestra la espora, que es cuando tú nos mostrabas esa cadena donde preguntaste si era el núcleo o hiciste ver que era el núcleo. Ah, bueno, eso ya. Era la espora, justamente eso, así es lo que se está desarrollando. Ahora, mira, abajo, se fijan abajo, hay una pregunta. ¿existen esporulados? Yo no alcanzo a ver porque se me corta la pantalla. ¿Existen esporulados en boca? ¿Existirán o no? No tiene sentido, porque la boca tiene de todo, o sea, la espora se forma solamente cuando hay desecación, cuando hay falta de nutrientes, ¿cierto? en situaciones de extremo metabólico, digamos, desfavorable. Y cuando está todo favorable, hay buena temperatura, ¿cierto? En el caso de las bacterias que nos afectan a nosotros entre 25 y 87 grados, es un margen mesófilo, ¿cierto? En ese rango no tiene sentido que hagan resistencia, porque están en la boca con humedad, tienen alimentos, están protegidas, tienen interrelación con otras bacterias y ahí más adelante vamos a ver cómo algunas bacterias son capaces de producir toxinas que inhiben bacterias, pero además hay otras que producen metabolitos que son capaces de servir de alimento para esas otras bacterias, ¿ya? Entonces, en la boca tener esporulados no tiene ni un sentido, ¿ya? Afuera, sí, en el ambiente hay esporas y eso es lo que controla la microbiología ambiental. Habrá esporas de bacillus anthracis, habrá esporas de otro tipo de bacillus que sean más lesivos o más complicados o que sean usados como bioterrorismo, eso lo ve la microbiología ambiental. Vamos, otra. Y yo le, me parece que este último, ¿cierto? También como elemento facultativo puede estar o no puede estar, ¿cierto? Son los plasmidos, los plasmidos se definen como un trozo de DNA extracromosomal, ya definimos que el cromosoma, bueno, el DNA lo definen porque es un solo, es un solo, una sola hebra de DNA, doble, ¿cierto? Y ese sería como el cromosoma de la bacteria. Pero aquí en este caso, claro, es un tipo de, es un trocito de DNA que le confiere ciertas propiedades de la bacteria y son los que están nombrados ahí, por ejemplo, de conjugación, que quiere decir que la bacteria va a tener más posibilidades de reproducirse y de entregar su información genética. Plasmidos, ¿cierto? O plasmidos también puede ser de resistencia, el segundo, que adquiere, de alguna forma, adquiere el plasmido, ¿cierto? De otra bacteria porque notó que ese plasmido que estaba en el medio tiene, por ejemplo, un codón de resistencia, no sé, a citromicina, ¿ya? También plasmidos de virulencia, ¿cierto? Codificadores antibióticos, ahí están los streptomisis que yo les contaba, ¿cierto? Que producen antibióticos y otros que se manejan en realidad, hoy día se hacen plasmidos, fabrican plasmidos y los incorporan a, ¿cómo se llama? A otros agentes infecciosos para fines que ellos quieran, hacerlos más virulentos, como dicen que el COVID lo podrían haber hecho de nuestro lado, no sé, que pueden haber agregado un par de codones extras al coronavirus del SARS del 2005, haber mejorado la segunda versión mejorada y se produjo este coronavirus. Eso sería una buena investigación. Yo no creo que yo no creo así. Entonces, los parmíos ya, dijimos que pueden otorgar este tipo de propiedades. Sigamos. Me parece que entramos allá. Entonces, como en resumen o conclusión, lo que estudia en realidad la finalidad de estudiar este tipo de estructuras está más que orientada en la parte humana, más que orientada a saber cómo yo puedo utilizar esos focos de estructurar, ¿cierto?, de la bacteria. Lo mismo ocurre con los vírculos, hongos, cómo yo puedo utilizarlos para inhibir el crecimiento y así protegernos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en el lado en el lado derecho, no, izquierda, pero izquierda, izquierda, izquierda arriba, ahí va a ir el lápiz. Dice LPS, ¿cierto?, LPS, pero al lado hay una porina, ¿cierto? Ahí en esa zona. Ahí hay una, ¿cómo se llama?, una, un canal transportador donde va a pasar un antibiótico y va a llegar a otra proteína que está acá abajo, aquí está en un gran negativo, porque tiene dos membranas, ¿cierto? En el gran positivo también está esta misma proteína que se llama PVP, ¿cierto?, ah, no, PVP, ¿cierto?, que significa Protein Biting Peniciline, la proteína que fija la penicilina. Ahora, no tiene sentido que una bacteria fije un antibiótico para que se muera ya mismo, o sea, como autodestrucción, no, es un canal transportador de otros tipos de minerales, de oligolamentos que usa la bacteria, pero al identificar ¿cierto?, con antibióticos marcados, al identificar dónde se une, uno puede decir, por ejemplo, que la PVP se identifica como la proteína fijadora de penicilina, para el caso nuestro, para el caso de la bacteria es una, ¿cómo se llama?, una porina transmembrana. Entonces, yo sé que la, yo sé que la, los grupos de penicilina en el fondo trabajan ahí, se intercalan, rompen esa unión y van a destruir completamente la membrana bacteriana en los dos casos. Sí. Bueno, lo que está describiendo, doctor, Si se destruye la membrana, no hay bacteria, no puede explicarla. ¿Sí? Lo que está señalando los grupos de fármacos y cómo interfieren en todas estas partes de la dinámica de la función bacteriana, ahí están las letras y cómo estarían trabajando. Claro. Por ejemplo, dice el número 5, ¿cierto? Dice unión a PVP, ¿ya? ¿Quién se une a PVP? Las penicilinas, ¿ya? Se unen a las proteínas. Ahora, el fármaco que se une, ¿cierto? El 5A es los beta-lactámicos, aquí está el grupo de beta-lactámicos. Entre paréntesis, las penicilinas son parte de los beta-lactámicos, eso... Claro, ahí están los beta-lactámicos, están las penicilinas y están las cefalosporinas, que son dos grandes grupos que ustedes van a ver después en farmacología, yo que entiendan o que les quede como en resumen que el estudio de la estructura bacteriana es como para comprender, como para comprender dónde va a llegar el antibiótico, ¿sirve o no sirve? ¿Se unió o no se unió? O, derechamente, hizo algún tipo de cambio estructural y ya no sirve. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en qué forma van a actuar abajo en el ribosoma, ¿cierto? donde dice 7, la 50S, eso tiene que ver con inhibición de la síntesis proteica, ¿ya? Ahora, también me sirve para ver si esta bacteria mutó y de hecho ya la penicilina no se une. Sigamos con la otra. Este cuadro es súper bueno, cuando lleguen al capítulo de farmacología, este tendrían que poner un póster, claro, porque aclara bastante. No, y de hecho, esta, claro, y de hecho, esta es como la clave de la microbiología, porque en el fondo no hay otra cosa dada, obviamente, los eventos moleculares tienen que aprenderlo, por ejemplo, el ácido fólico que se va degradando en varios compuestos más químicos y ahí va actuando los distintos elementos antibióticos, pero en línea general esto es como el resumen de todo lo que le va a pasar en farmacología, entonces, yo lo puse porque a mí me sirve por la parte de microbiología, pero iba a explicar para qué sirve estas distintas zonas estructurales. Mira, otro, otro, que me parece que es la última. De esta parte. Otra más. Es parecido. No, no, déjame, ahora, yo conociendo la estructura puedo volver a ver y qué pasó. Por ejemplo, si se fijan en el 5A, el 5A está junto con la PVP otra vez, ¿cierto? Pero ahora tiene una flechita como indicando que se vivió. ¿Por qué no se vivió? Porque si se fijan ahora cambió, modificó, ¿cierto? Modificó la proteína. Entonces, esa, esa, ya no se puede unir. Pero hay otro mecanismo que también, por ejemplo, si se fijan que ahí se unía, el 5A se unía perfectamente con la PVP por unión así, una unión esquemática. ¿Tiene eso? Y después la siguiente está completamente plano por lo tanto como el que rebota. ¿Ya? Entonces eso, ahí van cambiando sitios de uniones, van alterando o la bacteria, por ejemplo, crea algún tipo de canal de expulsión activa, o sea, detecta que hay ampicilina y va a jugar al tiro. ¿Ya? Y es andar sus canales metabólicos para eliminar el antibiótico. ¿Ya? Pero es una forma de explicar nomás para qué sirve, digamos, la forma, la estructura. ¿Ya? ¿Siguen? Me parece que esta es la última. Sí, sí. Bueno, aquí hay varios papers, muchos papers que dicen, por ejemplo, el efecto antibacteriano de distintos tipos de clorecidina y propieditos sodios sobre la estructura de biofilm del esterococo. ¿Ya? Ahora eso, sabiendo que el esterococo va a tener una cápsula o no la va a tener, que tiene fosfolipio, que no tiene fosfolipio, etc. ¿Ya? Sobre eso, vamos a... Yo creo que aquí, no, porque esa es la parte, ahora viene la parte de la estructura viral. Sí. Eso lo vamos a dejar. Sí, porque exactamente. ¿Estamos bien o no? Súper bien, estamos súper bien, la verdad. Jóvenes, ¿alguna pregunta, algún comentario? Nosotros en el chat hemos ido anotando los conceptos relevantes de las intervenciones que está haciendo el doctor, que son varias, muchas, pero en función del volumen de información, siempre hay aspectos que son más relevantes, desde Jenner, por ejemplo, el concepto de la LPS, por qué es uno gran positivo, gran negativo, y todo eso lo vamos a ir también profundizando. Así que, aquí, con esta sesión, el doctor Torres, ¿cierto?, ha hecho su presentación en pleno al grupo, y vamos a estar toda esta unidad compartiendo con él en estos capítulos en torno a lo que es la microbiología. Recuerden que para mañana vamos a enviar el cronograma y las actividades que vamos a tener planificadas en torno a ello. Va a ir una tarea también respecto a estos temas de microbiología, manteniendo la misma estructura que hemos estado desarrollando para nuestras sesiones. Una evaluación grupal corta, esperamos que sea más corta que las otras, y sí que nos va a ayudar a ir fortaleciendo algunos conceptos. Bien, no sé si hay algún comentario, una pregunta. ¿Estamos listos, jóvenes, entonces, pues, a descansar? Descansen de este día que fue pesado. Gracias, Jorge, y nos estaríamos viendo entonces la próxima semana. ¿Ya? Gracias. Gracias.